A un mes del tradicional pase del niño viajero, que se realiza cada 24 de diciembre, el grupo hermano Miguel convoca a los devotos que participarán este año con sus carros alegóricos. Como una inscripción en la arquidiócesis de Cuenca, para poder primero tener un registro y un orden de las personas que se participan, por más el permiso que nos permitemos para no cerrar vías y obstaculizar lugares. La inscripción no tiene costo. Según Diana Cárdenas, integrante del grupo, servirá para que los organizadores del evento conozcan cuántos salvoconductos deben entregar. Por ejemplo, el año pasado se necesitó más de mil documentos. Que se acerque a la curia, al primer piso, obviamente, para dar su inscripción. Para este 2019, tres entidades apadrinarán la imagen del niño, entre ellas la Policía Nacional. El mercado 10 de agosto es una de las arterias también, de lo que es el fundamento del pase, personas que han colaborado durante muchísimos años. También hemos elegido lo que es la arquidiócesis de Cuenca y el monasterio, a lo que es el hogar Miguel León, de las personas de la tercera edad y los niños. El día 24 de diciembre, el recorrido, como tradicionalmente se lo hace, iniciará en el Parque San Sebastián. El altar principal de la imagen se encontrará en el atrio de la iglesia de San Sebastián. Iniciamos desde la iglesia de San Sebastián, toda la calle Bolívar, hasta San Blas. Cada año, el pase del niño viajero tiene más número de participantes. Según Cárdenas, son más de 100.000 personas.